Zarya Where is Zarya? y hacemos el popular Double Bubble del Overwatch League para que me digan Si, están jugando Double Bubble Cato los coge a larga distancia tenemos otra ahí cerquita tenemos buen heal buen healing tu lanzate sinvergüenzas cuando me digas tu lanzate sinvergüenzas cuando me digas tu lanzate sinvergüenzas cuando me digas oh tiene un bastion, tiene un bastion un bastion, vamos a por él buenísimas los echamos para atrás bueno ya no te emociones, ya devuelvete Johnny que haces Johnny? devuélvete Johnny me vale verga la vida me vale verga la vida porque chill a lucio necesitamos que estés acá que no necesito de nadie excepto de Johnny Johnny help me aquí ahí caen está venga yo tengo mi ulti allá, mira la vamos vamos ahí viene el puto que va a ser la Vamos por ahí la vamos por ahí Ya no tienen Bastion, yo creo que ellos mismos dijeron Cámbiate del maldito Bastion que no funciona No te has muerto Bueno pero estuvo bueno, yo tengo la mía ya otra vez Solo tenemos que ganar una más No, no pero bueno Pero estamos menos dos porque estamos haciendo un push Ese sí sabe, ese tipo sí sabe, así me gusta Ese Ripper entiende perfecto como es la jugada Qué maravilla muchachos A mí lo que me parece más delicioso de este partido es como les estábamos acabando el Bastion Pobrecito Valdito Va a ser pesadillas Esos tipos no tienen como, si nos estamos lanzando Lanzo mi ult, se lanza Johnny Le rompemos el, el, cómo se llama, el, el, cosa de este De mortalidad De mortalidad con Kato no sé qué Después se lanza el otro No, es perfecto, es perfecto, es perfecto Vamos a ver si tenemos suerte otra vez, vamos Esto no es suerte Ah, quiero ser humilde, déjame fingirlo La rata arriba La rata camino No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No ¿Me ayudan con la ratita? ¿Eso un toque? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, déjame Ya Me busca a mi chuelito la rata ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Ay, pero... ¿Qué es eso? Yo sé que no fue con mala intención No era personal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo siento Lo siento yo solo por joderlo Porque es totalmente necesario Era el efecto psicológico, muchachos Que se quería causar ¿Qué? ¿Para crea la derecha otra vez? ¿Para con un T? ¡Oh, no! ¡Qué buen mundo de esa maíz! ¿Cómo dicen? A ver, me siento donde vas, mi hija querida Bomba en la esquina derecha Otra vez a la derecha, cabrón, ¿dónde está? Ya, ya se metió, se metió el punto Se metió, se metió Se metió Vamos a sacar a la rata Me siento muchachitos, pero Su jueguito de bastión no funcionó Mi gente ¿Qué podemos decir? ¡Uh! De equipo, de equipo, de equipo Que salga la rata, ¿no? Esa habría sido la mejor de todas, ¿te imaginas? ¡Ay, qué bueno! Energía promedio ¿Todo el tiempo andabas en fire o qué? Yo estaba todo el tiempo en fire, pero yo he tenido más altas Oye, el otro también la hizo Buen equipo, buen equipo Me gustó nuestro equipo De hecho, voy a salvar Los últimos 15 minéticos Gracias ¡Gracias! Buen Wisconsin